A veces, para dulzor, eres así contigo, que tu amor crea A veces, no me imaginas, que no es mi destino, no es el soñar No lo deseas de aquel cielo, solo hay imaginación No lo deseas de aquel cielo que le muerde tu calor A veces A veces Que es mi destino, que es mi destino, que es tu mujer Que a veces, bueno y malas queridas, que eres mi destino, a veces soñar Que es mi destino, que es tu imaginación, que a veces, y los cielos que me aman en tu calor A veces 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 Mientras más mensajes lleguen A veces 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Québrela, québrela, québrela! ¡Y tú allá en casa, paisano! ¡Míralo más que ambientazo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud para todos los de Zaguayo! ¡Y québrela, québrela, québrela! ¡Y arriba Zaguayo, Michoacán! ¡Y el rincón de San Andrés también! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta comunidad mágica también de Zaguayo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Zapatiales, zapatiales, zapatiales Cuál frío, cuál frío Frío allá en tu casa Aquí puro calor Todo el mundo sudando Y bebiendo para calmar la sudor La moda de Luis Miracoche, zapatiales La moda se celebraba en la selva del Coyote Estaban los bajolotes cantando bien con patote Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el mito en la coche Con una rica famosa la boda la celebraba Allá por la rumorosa La moda la celebraba allá por la rumorosa Estaban en el estado cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un galparo rodado Pero comprado, comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y le dijo a su compañero Y le dijo a su compañero Hoy se casó el juez Y le dijo a su compañero Y le dijo a su compañero Con una rica famosa Y le dijo a su compañero Y le dijo a su compañero Y le dijo a su compañero Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Hoy se casó el mito en la coche Hoy se casó el huiclacoche Recuerda paisano, recuerda paisano Mientras más mensajes le llega al patrocinador Tordudor, tortudor Márcale, compártele, dile ahí Mira, mira, mira Queremos que esté Carlos Flores en las fiestas del rincón Los días que faltan Y pues ahí está ¿Qué más quieren hermanos? 323, 958, 77, 18 Y que siga la fiesta en Zaguayo, Michoacán Desde el meridito rincón de San Andrés hermano Tú me pides camarón, tío, pero voy a Voullala Yo te quiero pasó por nadie, lo voy a pescar Ahí tengo mi Keyuragua muy cerquita del Parmar Yo te voy a echar en agua Pero te voy a echar pescar Y vuelta, y vuelta, y vuelta, e vuelta Vuelta, 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 solo, 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 solo te lo prefieres con salsita y con mi amor. Cuando vamos para la playa, yo voy a otro viejo derrotar, me llevo mirada para leer el corazón. Ay, si no me queda agua, me se quita del palmar, luego voy a echar el agua para poderme a pescar. Y se salva ahí, así. Camaro, pelo, lo que quieres, Camaro, pelo, te lo voy. Camaro, pelo, lo que quieres, con salsita y con mi amor. Camaro que la fía, Camaro que la fía, Camaro que la fía y Camaro te lo tienes, me da la cita y no lo íbola. Tú me pides, Camaro, yo quiero ganar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a casar, ¡Ay, tengo mi vida! ¡Aguan! ¡Suscríbete al canal! ¡La cobella está en agua para poner la piscina! ¡Sacuro que trae arena! ¡Sacuro que trae arena! ¡Sacuro que trae arena! ¡Sacuro que trae arena! ¡Socerito y sin compromiso! ¡Cámaro, pelo! ¿Tú quieres? ¡Cámaro, pelo! ¿Te doy? ¡Cámaro, pelo! ¿Te quieres con salsita y con mi boca? ¡Cámaro, pelo! ¿Tú quieres? ¡Cámaro, pelo! ¿Te doy? ¡Cámaro, pelo! ¿Te quieres? ¡Cámaro, pelo! ¿Te doy? ¡Cámaro, pelo! ¿Te doy? ¡Cámaro, pelo! ¡Vamos a la playa! ¡Yo, yo, mi bote, también llevo mi larga para ver al corazón! ¡Ay, tengo mi vida! ¡Aguan! ¡Sacuro que trae arena! ¡Nos voy a encargarse para poner la piscina! ¡Ah! ¡Y la vuelta sexy! ¡Y la vuelta sexy! ¡Y la vuelta sexy! ¡Y la vuelta sexy! ¡Câmaro, pelote! ¿Tú quieres? ¡Cámaro, pelote! ¿Qué quieres? ¡Con salcita y con ibú! ¡Cámaro, pelote! ¿Tú quieres? ¡Cámaro, pelote! ¿Tú quieres? ¡Con salcita y con ibú! ¡A ver si no le puso, calabón! ¡Ay! ¡Qué le 365! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 cariñito donde te hayas con quien te andarás paseando presiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas no más por ti preguntando me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas que de la miedad viajabas al rumbo del aguacana te vearon cuando pasabas para la miedad viajabas morenóel guayalara rostros de bichotas Y baches que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me le están mirando Y dale que ando en Zaguayo Y vos Pa' ciudad de Hidalgo Y el saludo para Karina Que ya llegó Y el razón que andabas Por las tierras licocanas Que de la piedad viajabas Al rumbo de la Guatana Te vieron cuando pasabas por San Moreno y Nueva Italia Porque seguiré buscando Por estas tierras tan bellas De Sina, Cuargo, Agüeta, Moria, Parcicana Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita, Carita, Morina Caritos de Michoacá Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me le están mirando Dígale que ando en Zaguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Ay, Dios, que fue el corrido Los Pérez Camino de San Cristóbal Continuamos con las complacencias Vamos con el corrido El Tarasco A sus amigos Banda Banda San Cristóbal Un poquito de los señores Esperando que se la pasen De lo mejor En nuestra compañía Continuamos Esto es el corrido El Tarasco El Tarasco Y sus amigos Banda San Cristóbal Y le recordamos a las amigas Que no trajeron pareja Para bailar Que aquí están los muchachos solteros Levanten la mano muchachos Los solteros Pásenle, cuébelo Y si no le gusta Sí, pásenle Pásenle con confianza Levanten la mano Los solteros Levanten la mano Los solteros Para que vean quién y quién son A los demás No nos dieron permiso De bailar Así es que no podemos Continuamos El corrido El Tarasco San Cristóbal Primero me dieron al Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda me pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoana ¿Cuánto costará la sierra? ¿Cuánto costará la sierra? ¿De bicho a caracoliva? Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Ahí los gallos son finos Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Y las muchachas de los gallos son finos Y las muchachas de los gallos son finos Y las muchachas de los gallos son finos Yo soy una ave nocturna Y así es que... Y aunque se me arrise cualquier vieja Y las muchachas eso es que caigan Y las muchachas de los gallos son finos Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino un grande saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por unos de los traidores Tuve un fracaso en Ruapan También mi linda borrada Me falló acá por ese guayo Yo soy Tarasco efectivo Pronto les daré su pago Tiraron las enemas Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterrice en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Continuamos, continuamos con los complosencios Vámonos con Laurita Garza Y el saludo para todas, señoritas Todas las maestras de la escuela Que ya casi se van de vacaciones Laurita mató a su novio Laurita mató a su novio Y por otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela La maestra de la escuela El prometido de estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Que ya no mandó llamar Cariño de la humanidad Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Y el saludo a todas, señoritas Todas las maestras De la escuela del guía De la escuela de la universidad Y las favoritas también Y mira cuántas muchachas solteras Ay, 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 ay Y tú en casita, paisano Ni modo Júntate unos buenos dólares Y vente al rincón de San Andrés Ya nos vamos, ya nos vamos Mañana vamos a ver si nos invitan A ver si se animan los patrocinadores Los amigos de ¿De dónde? De la barranca Déjame ver ¿De dónde? ¿De dónde? Tengo a mi novia gordita Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia De la flor del agua De la barranca Los de la cinta A ver si se animan a invitarlos Pero menos bien Ya nos vamos, ya nos vamos No sabía que estaba armado Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abril Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita No sabía que estaba armado Acá se va con eso que fue el Tarasco La orilla de Barça Vamos a ver el género musical Vámonos con algo caliente Para que sigan bailando Ahí estamos paisanos A nuestro santo patrón Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos ¿Quieren otra? Otra Otra Díganle a los amigos que nos inviten Nosotros estamos para trabajar Así que Pues desde El rincón de San Andrés Fiestonanes Fiestonanes Se arman en San Guayo Primo, primo Y bueno Nosotros pues ya nos vamos Contento Satisfecho Agradecido Estamos aquí Ya es el sexto año Si no me equivoco El sexto Bueno es que Es que la pandemia Me morró la cuenta Así bien cabrón Porque Ya llevábamos Antes de la pandemia Luego llegó la pandemia Luego no se hizo Luego ya no me acuerdo No me dio Alzheimer No Pero ya no me acuerdo Cuántos años Pero llevábamos muchos años Aquí con nuestros amigos Del rincón Así que muchísimas gracias Por habernos acompañado Por estar con nosotros Estamos al pendiente A ver Nos checamos en Whatsapp O checamos los mensajes A ver si vamos a venir Mañana Saludos Vámonos Desde San Guayo Michoacán Primo, primo, primo Porque aquí ya se sigue El ambiente Pero hay que dejarlos Ya que bailen Vámonos